Ya llegó el carnaval Y vuelvo otra vez Para cantar Nuestra música carnavalito Aquí estoy Cantando para ti En los pies y los lejales Para mi gente ecuatoriana ¡Ay, no lo gozalo! Cuando llegue el carnaval Hay que alegrar Por ahí viene el carnaval Para los carnavaleros Cuando llegue el carnaval Hay que alegrar Por ahí viene el carnaval Para los carnavaleros Cantaremos, bailaremos Cantaremos, bailaremos Cantaremos, bailaremos Cantaremos y volvamos Con este carnaval ¡Ay, no lo gozalo! ¡Ay, no lo gozalo! Para todos los carnavaleros ¡Ahora, no lo gozalo! ¡Ay, no lo gozalo! ¡Un saludo! ¡Ay, no lo gozalo! ¡Ahora, no lo gozalo! ¡Ahora, no lo gozalo! ¡Ay, no lo gozalo! Mi Norambo Y con la orillena Suena el sabor Con el maestro Tercero Y suena, suena Con el espíritu único Porque somos Un grande que nos da más Es de Sonar Producciones Suena el sabor Cuando llegue el carnaval Me quiero en el éxito Por ahí llegue el carnaval Para los canales Cuando llegue el carnaval Me quiero en el éxito Por ahí llegue el carnaval Para los canales Lentaremos, 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 lentaremos Lentaremos, lentaremos, lentaremos Ahora en este canal Esto es Versión 12 Suena, suena Lentaremos, 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 lentaremos Lentaremos, 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 lentaremos Esto es mi propia inspiración Para ti mi amor Y esto se acaba